Nos seguimos invitando a que vengan a este evento en donde vamos a festejar a los peques en el evento denominado Haciendo el Bien Sin Mirar a Quién. Esto es con la finalidad de que los niños vengan y se diviertan un rato, hacer la entrega de un pequeño obsequio, un dulce, un juguetito, y aparte que se vengan a divertir un rato, sacar todo el estrés que tienen y de esta manera vamos a lograr que los niños tengan el día de hoy un evento especialmente para ellos. Ya tenemos a los pintacaritas, están ahorita en estos momentos realizando los dibujitos, ya le están pintando sus caritas a los niños y ya está el brincolín a todo lo que da, ya están los peques ya también jugando y divirtiéndose en el brincolín. Y pues, ¿qué más puedes saber? Se la pasen bien los chavos. Esta es la finalidad. Gracias a todos nuestros patrocinadores, a nuestros amigos que nos han hecho el favor de apoyarnos, de creer en nosotros, de tener la confianza, de brindarnos esa confianza y decir, ¿sabes qué, Gabriel? Te apoyamos, le entramos. Gracias al licenciado Gerardo López, que también en cuanto le platiqué el tema, pues dijo, pues yo le entro. Gracias también a nuestro amigo Raúl Fernández de Lara Ochoa, que también dijo sin titubear, chala, yo te apoyo. A nuestros amigos de panadería, Eva también, que dijeron, ok, yo te apoyo también. Ahí está, nos dieron dos pasteles para que los niños puedan degustarlo. Y obviamente, pues ahí traemos los dulces. A nuestros amigos de Emprende Urbano también, que tuvieron a fin esta idea de apoyarnos también, decir, ¿sabes qué? Pues le entramos. Gracias a todos y a cada uno de ellos, que me han brindado la confianza y que, bueno, el día de hoy se está viendo ya cumplido en este evento. Así que ya están llegando los niños y esto se va a descontrolar, por lo que veo. Vamos a entrar al ratito en una dinámica con los niños, donde vamos a hacer unos concursos que no pueden faltar desde la silla. Es más, de una vez vamos a empezar, ¿no? A ver, niños, 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 los que ya están pintaditos. Acá están los dulces, mire, aquí voy a regalar dulces. Niños, acá voy a dar pastel. Y me pelan. Buenos días, Chala. Amigo, platícanos un poco de este evento que estás organizando, que le estás organizando más que nada a los niños aquí en la Colonia México. Lindo, platícanos un poco. Ok, bueno, lo que les puedo comentar es de que esto ya nació, bueno, tiene cinco años llevándose a cabo desde que iniciamos. Pues ahora sí, desde que iniciamos como medio de comunicación, iniciamos también con este evento. Y pues la verdad, permíteme dejar bajarte. Y iniciamos con este evento, pues con la intención de llevarle alegría a los niños. Hemos hecho también para las mamás, hemos hecho festival para las mamás, hemos hecho también evento para las personas en situación de calle. El año pasado llevamos 350 lonches a las personas en situación de calle. Y pues fuimos a diferentes lugares y me apoyaron también mucha gente que también le gusta participar en este tipo de eventos. Y el día de hoy, pues la finalidad es de que los niños se diviertan, reciban un presente y, bueno, pasen un día agradable. Obviamente el evento se denomina Haciendo el Bien sin mirar a quién. ¿A cuántos niños esperan en estos momentos? Bueno, tenemos calculado alrededor de unos 150 niños. Si nos llegan un poquito menos, no importa, nos alcanzará bien. Pero si llegan un poquito más de los 50, creo que podemos lograr llegar a unos 170 niños más o menos. ¿Por qué escoger este lugar de aquí de la Colonia Mexicano? Porque nos han comentado que es una colonia también un poco marginada, ¿no? Que es un poquito olvidada por la gente que les gusta hacer eventos altruistas, pero casi no llegan por estos rumos. Entonces, obviamente, pues decidimos ser parte también de esta gente que vive aquí, traerles un poquito de alegría, traerles algo que puedan valorar y disfrutarlo. ¿Tienes algo programado para primero el Día del Niño? Posiblemente, posiblemente esto todavía no lo hemos planeado. Ahorita nomás tenemos este evento y si Dios nos lo permite, la siguiente semana llevar otros 150 juguetes hacia el área del niño o hacia el área del horóscopo. A ver cuál de los dos me responde más pronto. Y bueno, vamos a la finalidad de que pasen un buen momento los niños y reciban un presente por parte de la gente que me ha tenido confianza y se ha sumado a esta causa. ¿Tú eres el único organizador o tienes más organizadores? ¿Cuántas personas nos están apoyando? Bueno, pues ahorita nos están apoyando alrededor de unas 30 personas más o menos, que son los que nos están apoyando con la coordinación, pues ahora sí con atender a los niños, unos van a atender el pastel, otros van a atender la entrega de dulces y pues obviamente mi familia que no me deja tampoco abajo, que siempre me ha estado apoyando en mis loqueras, en mis locuras. Me dicen, ¿sabes qué? Pues yo no sé cómo le haces, Gabriel, pero ahí vamos contigo. Y mi esposa pues me tiene mucha confianza y bueno, ahí está conmigo también apoyándome. ¿Quieres decirle algo más a la gente que te sigan apoyando? ¿Qué le dices tú a la comunidad? Bueno, pues a todos mis amigos que me conocen y que de alguna manera, pues a lo mejor y no confiaban en que yo pudiera realizar esto, pues les pido y les digo que se sumen a esta causa, hagámoslo muy grande y más que para mi beneficio o más que para mi ego, es para beneficiar a quienes vamos a llevarles los apoyos o para llevarles la alegría, en este caso a los niños, ¿no? ¡Súmanse! ¡Súmanse! Son bienvenidos, se pueden subir al autobús, como dicen, y ser parte de este evento. Hoy lo pueden ver y ahorita te vas a dar una vueltecita de lo que estamos haciendo y de que lo que me han donado va a ser bien usado porque se va a entregar hoy a los niños y la siguiente semana esperamos también lograr otro evento igual que este. Muy bien, gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, pues aquí le vamos a mostrar un poquito. Bienvenidos niños, a ver niños, quisiéramos dar inicio a este evento, ya son las 12 del día, en punto. Así que niños, niños se me escuchan, niños y niñas, ¿quieren empezar a ganar previos? ¡No escucho! ¿Quieren premios? ¿Quieren comer? Tomar presión, asustan, todos los inovitales. Los escucho muy débil, ¿eh? Ahí estamos mirando los pasteles. A ver, papás, peñízquenle a los niños para que griten. A ver, ¿quieren premios? A ver, quiero... Cuatro niños y cuatro niñas en este momento de este lado. Ahí quedó listo. Cuatro y cuatro. A ver... Cuatro y cuatro, ¿qué ocupan? Dos, tres y cuatro, ok. Ahí tenemos cuatro. Ahorita participan ustedes en el otro, ¿sale? Niños, a ver, uno, dos, tres, cuatro, ok. Ahorita ustedes, a ver, se podrán tres. Ahorita vamos a participar en otro evento. A ver, 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 pasamos un regalo. Ok. A ver... A ver... Mira, ¿sale? ¿Saben para eso o no? Sí, papás y mamás apoyan a sus hijos, ¿eh? ¿Tienen que hacer una dinámica de baile? ¿En la música? ¿Esto ya está en el baile? ¡No, la mala! ¡No me voy a atravesar! En vez de, se nos cuenta. Esto es algo de lo que yo quiero mucho. Que les viene a dar nuestro amigo Gabriel Chavo a los niños de la México Lindo. Aquí nos hacen todos los contentos y los simbolitos. Miren, eso no es lo poco. Porque nuestro amigo viene aquí a darles a la alegría. A los niños de este centro, estamos aquí a las afueras de la escuela primaria. Aquí estamos ya, güey, los niños bien pintados. Quiero a los niños de este lado y a las niñas de este lado. A ver, papá, allá de qué lado. A ver, ¿dónde están? No se me vayan. Ahí están. Ahí los cuatro. Tú también. A ver, ¿cómo te llamas? Ismael. ¿Tú cómo te llamas? Christian. 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 ¿Tú cómo te llamas? Damian. ¿Tú? Christian. Ok. Un aplauso para Damian. ¡Bravo! ¡Bravo! y el aplauso para cristian y trajiste de plebes para que te hagan coro otro aplauso para el otro para jason ok vamos a ver qué tanto público traen las chicas esmeralda el aplauso para emeralda ariana vamos a ver si es cierto que así le van a aplaudir ahorita que baile vamos maestro con la música y vamos a bailar ah ya está conectado ok y 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 Pepo baila así, Pepo baila así, Pepo baila así, Pepo le gusta bailar, moviendo la cintura, una mano hacia arriba, la otra en la rodilla, moviendo las pompitas. Pepo baila así, 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 Pepo le gusta bailar, moviendo la cintura, una mano hacia arriba, la otra en la rodilla, moviendo las pompitas. Pepo baila así, Pepo baila así, Pepo baila así, Pepo baila así, Pepo con tu baile me pongo contenta, ok, a ver, vamos a pausa, a pausa. Pepo baila así, 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 Pep vamos a ver cómo nos califican los jueces ok los jueces van a ser los papás que están aquí ahorita mirando ok vamos a ponernos de frente para que ellas para que papá y mamá los vean cómo bailan va de frente al frente a ver hagan una línea los ocho nueve y 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 aplauso para llan 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 aplauso para ariana ariana el aplauso para esmeralda esmeralda y el público que trae eso hace rato ok aquí ya nos dieron que pues se va a descansar un ratito y se quedan tres a ver aquí como te llaman Carlos aplauso para Carlos aplausos va el termómetro va el termómetro petro 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 pedro pedro perdón disculpame casi me golpea aplauso para pedro mi hermano traes público a ver tu nombre ismael aplauso para ismael aplauso para ismael para el público para cristian para cristian así hacían los coyotes en mi rancho aú jason para jason va bajando el termómetro tu nombre para cristian daniel para daniel ahí va más o menos a ver para damián para damián bueno ya me dijeron que aquí mi amigo se va a ir a descansar va pásate para allá mi amor y también jason van a quedar ahorita dos cuatro o seis y me quedan tres niñas ven es que obviamente saben que las niñas aunque sean tres tienen fuerza así que mi dj donde anda mi dj yo miro que lo estoy dj pásale mi dj ese mi dj vamos a otra vez con pepo vamos a darle inicio de nuevo va ya se saben los pasos tres dos llego la hora de hacer el baile de moda el baile de pepo 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 baila con este ritmo todo el mundo se contagia moviendo el cuerpo así pepo pepo baila con este ritmo todo el mundo se contagia moviendo el cuerpo así a ti y 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 a ti La mano hacia arriba, la otra en la rodilla Pepo baila así, y Pepo baila así Hoy le gusta bailar, moviendo la cintura Una mano hacia arriba, la otra en la rodilla Moviendo las pompitas Pepo baila así, y Pepo baila así Y Pepo baila así, y Pepo baila así Hoy le gusta bailar, moviendo la cintura Una mano hacia arriba, la otra en la rodilla Moviendo las pompitas, y dando vueltecitas Pepo baila así, y Pepo baila así Pepo baila así, y Pepo baila así Pepo, con tu baile me pongo contento Verte bailando a mi cintura Vamos a sacar ahora sí al ganador o a la ganadora Bueno, va a ser dos, uno y uno Vamos a elegir ahora sí por aplauso Papás, mamás, vamos a sacar ganadora Ustedes vieron que él sí bailó bonito Y a quién le faltó un poquito, nada más tantito, un aderecito Ok, ¿tu nombre me dijiste? Yanalí Para Yanalí A ver, despierta papás Para Yanalí un aplauso Dije un aplauso, no dos, ni tres Ariadna Para Ariadna Más o menos, a ver Esmeralda Para Esmeralda Bueno pues, aquí en la niña Ya vimos quién ganó Así que muchas gracias Ahorita vamos a entrar a otro juego Gracias Gracias por participar Saluda a mí, bienvenida Ok, tenemos aquí Esmeralda A Esmeralda De ganadora, ok De niños vamos a escoger al ganador Así que preparen las manos ¿Tu nombre? Para Pedro Pedro, cuánto dulces diste para que aplaudieran Te mochaste bien ¿Y tú? Ismael Para Ismael Ay caray, ya me la están conmigo difícil ¿Tu nombre? Cristian Para Cristian Muchas gracias Cristian Que te vaya bien ¿Pasale? Para el Cristian segundo Muchas gracias Cristian Daniel Para Daniel Ay, me la pusieron más difícil Ahorita vamos a ver ¿Tu nombre? Daniel Para Dona Creo que de aquí ya no hay discusión ¿Eh? No, pues el ganador es él Pásenlo para acá Gracias Muchas gracias por participar A ver, un regalo de niña y uno de niño Ok Este es el regalo para Tamián Y este es para Esmeralda Muchas gracias por participar Y bueno Vamos a seguir con otro jueguito ¿Sí? ¿Quieren jugar niños? Sí ¿Sí o no? Ok A ver A ver Consíganme Cinco sillas Para que participen cinco niños Cinco sillas Cinco sillas Que nos presten tantito Ok, mi hijo ¿Lo que ya participaron? A la colonia Es que sí Eh, espérame, espérame, espérame Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ok Denme seis sillas Vamos a ponerle seis Aquí está bien A ver, a ver, a ver, a ver Allá tengo otra niña Y ahí están Ya están las cuatro Cuatro niñas Vamos Vete para acá Ah, tú sí A ver Ok Denme chancita nomás Tú En aquí Ok, tengo dos Cuatro Cinco, seis Ok Está bien Ya Denme chancita nomás Para que den vuelta a los niños Ok Dense tantito para atrás Háganse para atrás A ver, mi amor Háganse para allá Tú también, mi hija Mija Jujú Acá Tú eres la séptima Ok No creas que porque no estás sentada No estás dentro del juego Estás adentro La jugada obviamente Ya lo saben muchos Es ir bailando Al compás de la música Y cuando se pare la música El que agarró asiento Agarró asiento Nomás a su favor Niños Niños Ey Denme No se vale empujar No se vale meter codazos Es Si llegas aquí Y aquí se paró la música Te sientas Ok Va Entendido Ok Párense DJ Doctor Lick Lick Música Se durmió el DJ Se manda durmiendo mi DJ ¿Cuál? ¿Cuál tiene por ahí? Otro músico ¿Cuál quiere la niña? DJ Eso Está bien Ok Empezamos a la de tres A la de tres empezamos ¿Listos? Todos parados Una Dos Tres A ver Denle un parcito ahí Hágase para atrás Es una patita Que es muy divertida Todo el día Se ríe a carcajadas Con su agua Por aquí Por aquí A ver Si no baila No No Seguimos ¿Eh? Helando ¿A dónde vas Lulú? Hay dos Hay otra Sí Allá Córrele Córrele Mamá No meta mano Mamá Esa mano negra Ok ¿Qué Ni modo Mija No Pero saqueaste tu Tu salida Ok Sacamos una silla Ya mija A ver esta silla Háganla para allá atrás Por favor Me ayuda Corriendo tan deprisa Con tu vestido rojo Y tus bragas a pastillas El baile va a empezar Y no quiero llegar tarde Y bailar hasta que salga el sol ¡Ay! No, no, no ¡Ay! ¡Ay! Lástima Margarita No te preocupes Mija Mami Mamita Mira Ven No perdiste mi amor A ver ven Dame un martillito Dame un martillito No martillo Mira ¡Ay! ¿Ya viste? ¡Ganaste! Eso ¡Qué bonito de veras! Ok, ya sacamos una silla Ok, sacamos otra A ver mi amor A ver, ahí va Ok ¡Ay! 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 Pero bailando, bailando, bailando Saca la mano de la bolsa Dijo Deja las camicas a un lado ¡Ay! 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 ¡Así no se vale! ¡Ja, ja, ja! ¡Tramposo! Ok Uno menos Levántate Vamos sacando la silla ¿De qué lado? Ok Tres, dos ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Ah! Lástima Margarita Ni ya Nada más te quedaste mirando la silla Así como diciendo Me siento, no me siento Y van ganando los hombres ¡Eh! ¡Cómo! Ok Sacamos la otra silla ¡Arriba, arriba! De volada Y ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja, ja! Ok Esto se va a poner bueno Así que Sacamos la silla Y queda una sola Y queda una sola ¡Vamos! 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 Saluda a nuestros amigos Para que bailen contigo ¡Cuac, cuac! ¡Vamos! 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 ¡Te ganó, amigos! ¡Te ganó, ni modos! ¡Bravo! Un aplauso para Perla Para Perla Y vamos a darle su regalo ¡Ay, no sabo! ¿Hay de ese niño o niña? Niño Niño A ver, dame un regalo para niña Un Un peluche Un peluche A uno que no tenga camisa Bueno, estamos aquí con la interventora Espérame tantito A ver Es que Calculamos un mal Y vamos también a hacer otro concurso pequeño En donde vamos a solicitarle ¡Ah, mira! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Me vas a llevar el día de hoy a tu casa? Ok, un aplauso para Perla Y bueno Esto fue el baile de la silla ¿Quieren que cambiemos de juego o seguimos con el mismo? ¿El mismo? El mismo Ok, pero ya para los que no participaron Ok Hay que darle chance a los que no han participado Cinco ¿Tú lo participaste? Sí Va Quiero tres niños Y tres niñas Ok ¿Tú no? Ok Ok A ver, ok A ver, veo puros niños ahora ¿Qué pasó? A ver, quiero tres niños, tres niñas Tres niños, tres niñas